...el día después del 8-0. Es duro, evidentemente, es duro. No sé, no sabría definirlo de algún tipo de manera que pueda explicar todas las sensaciones y todo lo que se te ha pasado en la cabeza. Es una noche larga, la que yo personalmente he cansado poco y mal. Y bueno, un día nuevo, el martes tenemos un partido para redimirnos y ya está. Esto sigue, una de las cosas buenas del fútbol o malas en muchos casos, pero siempre hay otro partido después. Entonces, bueno, el martes tenemos una oportunidad para quitarnos un poquito esto que ha ocurrido. ¿No me falta hacer ahora la autocrítica después de lo que pasó? Sí, pero tampoco la autocrítica en medidas exageradas tampoco es positiva para el grupo, evidentemente. Hemos hecho cosas mal, pero es que cuando te encuentras un equipo como el que saltó allá al Camp Nou, el que vive. Yo en todos mis dos años que llevo, digo, que recuerdo ver fútbol ya desde chiquitito, mi vida había visto a nadie jugar así. O sea, si lo metes todo y lo conjugas, pues sales. Bueno, porque nosotros, pues, a lo mejor pudimos haber hecho algo mal, pero claro, es que son cosas que... Ya te digo, no encuentro ningún tipo de explicación, no la encontré durante la noche y no la voy a encontrar ahora. Así que lo mejor es, como te he dicho, pues el martes en nuestro partido y seguir hacia adelante y sobre todo, pues levantarse, ¿no? Porque esto, en la vida, solo llegan los que se levantan, ¿no? Los que se quedan abajo no a ningún lado. ¿Habéis hablado en el vestuario o os habéis hablado en el vestuario sobre el partido de ayer o no lo habéis visto? No sobran las palabras, no. Ya te digo, el partido de ayer ocurrió, todo el mundo lo ha visto, evidentemente va a llenar muchísimas páginas y muchísimas líneas de periódicos, y de cualquier tipo de medio de comunicación y ya está. Serán muchísimos elogios para unos y no elogios para otros y ya está. Y esto continúa, ¿no? Esto el mundo gira y nosotros giramos con él y el martes...